El de Reyes, Juan Ramón Fallas y la reina, Andrea Zanabria Ellos siguen siendo sin discusión los mejores de la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó que cumplió la edición 30 el fin de semana Fallas ganó con un tiempo de 3-0-8-0-2 Segundo fue Juan Luis Fallas Navarro con 3-0-9-13 y el tercero Abraham Serrano con 3-17-41 Juan Ramón salió de último pero al final por séptima vez cruzó de primero en San Gerardo de Rivas Al principio me sirvió salir atrás del pelotón ahí abriendo campo para poder alcanzar los primeros ellos iban haciendo el desgaste y después ya cuando lo metimos al sendero intenté pegar un jalón para despegar los guatemaltecos me siguió Juan Luis y Aran fueron los únicos duros para arriba y ya el resto ya comenzaron a quedarse menos ritmo que el año pasado el año pasado íbamos 6-7 este año lo mantenimos los primeros 3 somos los mejores de Costa Rica en femenino la reina sigue siendo Andrea Sanabria por novena vez fue la mejor en los 34 kilómetros del Chiripó su tiempo 4-23-43 el segundo puesto para Fanny Munguía con 4-32-34 y Rosibel Salazar tercera con 4-35-19 la dinastía de los fallas se mostró en los primeros 4 lugares Juan Ramón I, Juan Luis II y Johnny IV hice una buena carrera tuve que pelear con dos hombres fuertes como ese Juan Ramón, Abraham Serrano luchar para mi fue duro, duro y bueno, sube en primero, segundo, en tercer lugar ahí anduve luchando, buscando ese primero luché hasta lo último que podía pero bueno, se dio un segundo lugar un Abraham Serrano maltrecho con 4 caídas pero con un corazón enorme que lo hizo llegar hasta San Gerardo en la tercera posición subir en menos de dos horas subí en horas 59 pero no estaba preparado para bajar tan rápido y sostener el tiempo después de Llano Bonito empecé a sufrir mucho y saliendo aquí al Urán ya el cuerpo colapsó y ya no pude más ¿se cayó? 4 veces ¿4 veces se cayó? sí, ya venía muy muy débil y los guatemaltecos los aquiquel que vinieron a meter pelea en la competencia terminaron fuera de los 10 primeros lugares Juan Alfredo fue el mejor en el puesto 14 con 3'55'29 de tiempo carrera muy dura, muy bonita, muy exigente con muy buenos atletas de muy buen nivel creo que los hermanos Falla se merecen este triunfo creo que conocen muy bien están en su casa y felicitarlos y yo creo que me voy con una versión muy bonita de Costa Rica, de esta carrera creo que es una de las mejores que he corrido en Centroamérica y a seguir preparándome para el próximo año El Rey y la Reina El Chirripo sigue siendo de Fallas y Sanabria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!